¡No puedes estar aquí! ¡No puedes estar aquí! ¡No puedes estar aquí! No, eso no servirá. No puedo saltar tanto. Debo encontrar otra forma. ¡Hola! Necesito tu ayuda. Me acuerdo de ti. ¡Debemos irnos! Aún no me has pedido disculpas por atropellarme. ¡Ahora! Va bien, ¿eh? ¿A dónde? ¡Al agua! Eso no es precisar demasiado. ¡Ahora! ¡No puedes estar aquí! Tranquilos. Os mataré a cada uno de una forma diferente. ¡Buenos artes en la plaza! ¡Buenos artes en la plaza! ¡Ahora! ¡Buenos artes en la plaza! ¡Buenos artes en la plaza! ¡Suscríbete! 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 ¡Los están acercando! ¡Madre mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Paldición! Mejor será que me las apañe sola Bien, bastardos, ¿quién quiere morir primero? Se están acercando Se están acercando Tranquilos, os mataré a ti Déjame entrar, por favor, déjame entrar No me vas a durar, espíritu ¿Por qué será que me las apañe sola? Te lo dirás en el infierno, como te mereces ¡Qué locura! ¡Tutipaxi! Tengo que volver a casa Mejor será que me las apañe sola Estamos contigo ¡Dios, mi pierna! No me has dicho cómo te llamas Rosa Encantado, Rosa Yo soy Edson Lo sé ¿Qué significa lo sé? Luego Ahora no hay tiempo para tonterías Es que estás ciego ¡Esto debería quedarse! ¡Ugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida Trae el aquí Haremos el resto del viaje en mi barca Cuidado ¡Marchaos! Yo me encargo de los guardias ¡Mátalos, Ezio! ¡Rápido! Sigue avanzando, Ezio ¡Despéjanos el camino! ¡Mátalos, Ezio! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Está por los tejados! ¡Haz algo rápido! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos! Tienes que ¡ zdena alternativo pero lo mismo durante la semana! ¡Mátalos, Mátalos! ¡¡Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos, Mátalos! ¡Mátalos, Mátalos! ¡Los asesinos! ¡Los asesinos! ¡Los asesinos! ¡No le veo! ¡Siguien disparándonos! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fuera! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Es aquello, por favor? ¡Vallí! ¡Ja! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Está muerto, idiota! ¡Reza por él después! ¡Porco demonio! ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver a Antonio! ¡Cuidado! ¡Yo me encargo! ¡Ve a buscar a Antonio! ¡Dios, Hugo, hazle caso! ¡Que me dé orden es el último que llega! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde está Antonio? ¡Sed útiles y dejad sitio para ella! ¡Ponedla ahí! ¿Dónde estamos? A salvo, van a ayudarte. Gracias. Rosa, ¿qué ha pasado? ¡Sácame esta cosa de dentro! Espera un poco. Primero echaré un vistazo. Atravesado limpiamente el muslo. Menos mal. ¡Que me lo saques! Rosa, debemos tener cuidado... ¡Ahora! Como quieras. ¡Sujetadla! Lo siento, pícola. ¿Que lo sientes? ¡Fícátelo en el culo! ¡Tus disculpas! Busca a Bianca. ¡Rápido! Ayúdame con esto. ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio. Cuando quite la mano, aprieta la venda sobre su herida. ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! Ven, Fato. Trabajas bien bajo presión. ¿Qué temperamento tiene? ¡Avanti! Traed a Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida. Te pondrás bien. Lo peor ha pasado. Espero que cojas la peste, bastardo. ¡Tú y la grandísima Troya de tu amadre! Gracias. Rosa es muy importante para mí. Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros. Eso he oído. No te sorprendas tanto. Lo sabemos todo sobre ti, Edzio. Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana. Buen trabajo. Aunque no muy... refinado. ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo. Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina. Hemos de hablar de cierto asunto. Gracias. Gracias por ver el video.